El expresidente brasileño Luis Inacio Lula da Silva, condenado en dos ocasiones por corrupción, negó en su testimonio ante la justicia el haber recibido sobornos a cambio de un decreto que traía beneficios al sector automotriz. El magistrado Balizneide Sousa Oliveira de primera instancia recibió el testimonio del exmandatario referente a la operación Celotes, que investiga una red de corrupción que pagaba a funcionarios para evadir impuestos. En este proceso, Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, es acusado por la Fiscalía de un delito de corrupción pasiva. La presidenta del Partido de los Trabajadores, Blaise Hoffman, advirtió que la declaración de Lula fue esclarecedora y traerá beneficios para su caso. Fue muy bueno, esclarecedor. Habló sobre cómo es ser presidente de la República, cuál es el proceso para la elaboración de una medida provisional, cómo esa medida provisional va al Congreso Nacional y las responsabilidades que tiene. De acuerdo con los fiscales, compañías del sector automotriz prometieron seis millones de reales a Lula y al entonces ministro Gilberto Carvalho, quien también responde por este caso. El interrogatorio a Lula estaba previsto inicialmente para el 11 de febrero, pero fue aplazado a petición del expresidente que la semana pasada visitó al Papa Francisco en el Vaticano. Gracias.